muy buenas tardes continuamos con este ciclo de entrevistas para clínica doctor mosqueira donde vamos conociendo semana tras semana pacientes que hayan sido intervenidos no recientemente sino tras años de intervención con bernardo mosqueira y hoy nos encontramos en la ciudad de málaga en los jardines picasso muy buenas tardes anna buenas tardes hoy tenemos a anna tenemos también aquí a la madre que fue intervenida por bernardo hace ya va a hacer seis añitos ahora en junio y claro lo que queremos es que nos cuente cómo se encuentra tu madre actualmente pues mi madre actualmente se encuentra de maravilla porque la verdad que la calidad que tenía anteriormente eso era un horroroso porque es que eso no había quien lo aguantará esos dolores tremendos que ella tenía y eso sin dormir sin sin hacer calidad de vida nada nada era solamente era dolor 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 llanto 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 estuvo viendo los traumatólogos los traumatólogos le dijeron de que le tenían que intervenir pero le tenían que poner clavos placa le tenían que una cirugía más tradicional muy grande qué pasa de que ella pues se echó para atrás y yo también me eché un poco para atrás que y ya después pues ya por las redes sociales vía bernardo ya contacté él con él y ya fuimos a su consulta privada y nos dijo que sí que se podía intervenir muchos dolores muchos síntomas pero ella que el problema concreto del que padre mi madre tenía una estenosis de canal una l2 l3 l4 l5 l5 con una sacra 1 y nada muy bien muy bien muy bien muy bien hasta la bendita hora que lo encontré y vamos la verdad yo se lo he dicho más de más de una vez a bernardo bernardo le ha dado la vida a mi madre es que eso no era vida era llorando todos los días me acuerdo que cuando ella fue a la clínica a verlo visitarlo le dice ana móntate ahí en la cama y le dice ya es que no puedo hijo no puedo no puedo y le cogió mi madre la cara y le dice bernardo por favor ayúdame a operarme porque no puedo vivir no puedo vivir se me saltan las lágrimas ver ahora ella nos contará también esa sensación fue tremendo de verdad y yo le digo la verdad le digo a la gente que está con esta situación así como mi madre que no se lo piense que no se lo piense que lo primero que está en muy buenas manos y lo segundo es que se alegrará mientras viva porque es una calidad de vida que te da brutal lo que sé es que te cambia la vida en un pispá es que en 24 horas de cambio parece mentira parece que son milagros pero yo cuando vi a mi madre que le digo mamá pero que lo que te ha dicho este hombre yo no lo sé yo lo que sé es que a mí no me duele nada y empezó a echar las piernas para arriba pero mamá que no me duele nada que no me duele nada claro y la verdad que está muy contenta muy contenta no de no ella contenta sino toda mi familia toda mi familia estamos súper contenta con él porque es que es muy bueno y no podía faltar la madre ana gonzález que es la protagonista la paciente que ha sido intervenida por el doctor mosquera y que ya lleva seis años disfrutando de la buena calidad de vida como te encuentras ana como te ha cambiado la vida porque antes tenían muchos dolores cuéntame un poco todo ese proceso que ha vivido me ha cambiado la vida porque yo estaba muy mala entonces yo le dije a mi hija digo ay ana buscame un médico bueno como pere que me quites esto que tengo yo porque yo me ponía a comer no podía sentarme y comer nada más que llorando de día y noche entonces dice mi hija te voy a encontrar un médico que sea bueno y me digo yo hay que mi hija sea muy bueno entonces me dice es bernardo digo ay bernardo y entonces fui a verlo y me dio que tenía operación y yo le dije que me operara y bernardo es más bueno yo los quiero como si fuera uno los quiero más antes tu vida antes de de ser intervenida con bernardo como era yo antes de operarme bernardo estaba muy mal muy mal muy mal y ya de como pero es porque puse yo muy bien muy fuerte y muy bien y pegó muchos brincos lo que yo no pegaba antes y vamos a aprovechar ahora también en la entrevista porque es verdad que le hizo hasta un regalo el día del cumpleaños a bernardo de una placa de recuerdo a esa intervención para que se acuerde de ti siempre acuerde te acuerdes de mí siempre toda la vida pues muchas gracias me alegro mucho de verte también y tan feliz y tan fuerte usted no sabe si queda la fuerte que no estoy mira se te ve muchas gracias muchas gracias me alegro de verte feliz